Hola amigos, soy Jorge de FerroGuard y hoy es un día muy especial. ¿Por qué? Porque os quiero agradecer a todos el que sigáis el canal, los suscriptores. ¿Por qué? Hoy YouTube me ha premiado con el nivel bronce. Somos ya más de 10.000 suscriptores y YouTube cuando llegas entre 10.000 y 100.000 te lo premia con el nivel bronce y activándote unas nuevas funciones en YouTube. Pero como todos estos 10.000 seguidores, es gracias a vosotros, a vuestras preguntas que nos realizáis por correo electrónico, las respuestas, los me gustas, los compartís. Nada, hemos pasado los 10.000, ahora nos tenemos que acercar a los 100.000, solo hay que añadir un cero más. Pues nada, pues a suscribiros, a decirle a todos los amigos, primos y familiares que se suscriban al canal. Desde que abrí el canal de YouTube en el 2008 son más de 7 millones de visualizaciones. Todo esto son gracias a vosotros. Nada, espero que sean, no 7, sino 14, 18, 22 y si sigamos así por delante. Entonces, nada, os quiero agradecer a todos el que sigáis en el canal de YouTube y os suscribáis. Y como siempre, si os ha gustado este vídeo, le deis a un me gusta, os suscribís y lo compartís en vuestras redes sociales. Venga Jorge, dirá, venga, 10.000 seguidores y terminas así. Venga, vamos a hacer una cosa diferente. Vamos a ver qué cosa diferente que no haya hecho. Vido respuestas, entrenamientos, carreras, preguntas. Pues mira, vamos a hacer una cosa que lo tenía ahí guardado y lo esperaba para hoy. Unas tomas falsas de Jorge de Ferroa. Esas tomas falsas, esas tomas que bueno, pues que me equivoco, me equivoco y pego unas pifias. Hay muchísimas más, pero bueno, tendríamos que meter aquí un directo de casi 3 horas para todas las pifias que meto yo en los vídeos. Venga, a ver si os gustan las tomas falsas. Buenos días. Yo antes no sabía que... Sí, así no sea natural. Hola amigos, soy Jorge de Ferroa y os tengo que informar que vamos a ir empezando a traer productos del fabricante Madden in Suecia. Suecia, perdón. Corta. Bueno, nos encontramos aquí en el Canal de Survive, nos encontramos aquí en la zona de Río Frío de... ¿Cómo es? Río Frío de... De Riaza. De Riaza, no me sale nunca la segunda parte de Riaza, me quedo siempre en blanco. Bueno. Hola amigos. Hola amigos, soy Jorge de Ferroa y yo os voy a informar... Joder, vaya mierda. Es un LED de alta densidad, como los flash de los móviles. Está muy bien pensada, la verdad es que tiene un uso militar. Se ve robusta, se ve robusta. ¿Qué? ¿Os grabo? Sí, no, sí, lo estoy grabando ahí, vamos. Para ver tú, no, para ver. Bueno, Iván, cuéntanos, que esta es la primera... Hostia, espérate, que me queda en blanco. Oye, me pongo a la de este hombre y me pongo en blanco, tío. ¿Qué como? Me asoble, me acojone, me acojone, porque es que lo tengo que cuadrar todo bien, porque es que hay palabras técnicas ahí... ¡Aaahhhh! ¡Ahem!